¡Muy buenas a todos! Soy Kalatras y sed bienvenidos a un nuevo Kalanime News. El del mes a este paso y mira que intento hacer uno a la semana, pero... ¡Aaah! Comenzamos rápido que vienen muchas noticias atrasadas. La primera temporada de live action de Cowboy Bebop está terminada, o al menos la grabación de toda esta, según una de sus actrices. Como ya comentamos con anterioridad, Netflix estaba trabajando con este peligroso, pero muy interesante live action, apoyado por Shinichiro Watanabe, director del anime original, y con otros nombres venidos del cine de superhéroes que, ¡bueno! Y aunque ya tengan en mente cómo desarrollar la segunda temporada incluso, lo importante aquí es que, ¿se sabe ya la fecha de estreno? No, todavía no hay datos al respecto. Después de la estatua de Shingeki no Kyojin, que se colocó en el lugar donde Hajime Isayama nació y creció, al lado de la enorme presa con Eren, Mikasa y Armin contemplándola atónitos, vamos con otra emblemática estatua en Japón, esta vez para Levi en escala real. Y la localización esta vez es en la estación del tren de la ciudad de Hita, nuevamente de la prefactura de Oita, el pueblo natal de Hajime Isayama. Como personaje más popular de toda la serie se merecía este tributo en palabras de Isayama. Poco más, y a poco de terminar el manga, en abril se publicará su capítulo final. Mahoutsukai no Yome, precioso anime, algo episodico eso sí, que se estrenó en el 2017 con 24 episodios, vuelve, en formato de OVAS, tres OVAS para ser más exactos, aunque además llaman a esto la primera parte del proyecto, por lo que puede venir mucho más sobre la serie después de estas tres primeras OVAS. Otro punto curioso para esta nueva parte de la serie es que Wit Studio ya no se encargará de su creación, aunque se ha formado un nuevo estudio, el llamado Estudio Kafka, para la creación de este trabajo, y trabajarán con Twin Engine, que crearon grandes animaciones como Burn the Witch o Pokémon Alas del Crepúsculo. Básicamente, y cuando un estudio se suele centrar única y exclusivamente en un trabajo, es porque van y quieren crear una preciosa animación muy superior a la media. Y tenemos entre manos el anime perfecto para realizarlo. Estas tres OVAS saldrán en Japón a partir de septiembre de este año. Nanatsu no Taisai Hikari no Nora Wareshi Monotachi es la nueva y condecorada como película final de Nanatsu no Taisai. Y la noticia podría estar genial, pero además es una película original. Véase que, pues, imagino no será fiel al manga. Aunque eso sí, Nanbaka Suzuki, creador del manga original, creará el guión de esta. El caso. Sale el 2 de julio, y yo no voy al día ni con el manga ni con el anime de Nanatsu, por lo tanto, no sé cómo es su final. Pero en palabras de Nakaba, esta película ocurre justo después de la temporada que está ahora en emisión, por lo que se vienen unas escenas post-créditos bastante largas. Si el estudio y la animación de la serie serán el mismo, no tengo mucha idea, dado que el tráiler aún no muestra ninguna escena de la película. ¿Os encanta Mapa? A todo el mundo le gusta Mapa, sobre todo en estos últimos años, donde están destacando como uno de los estudios más reconocidos por sus increíbles y numerosos trabajos. Pues una de las más esperadas de este año será Yasuke, un proyecto anunciado por Netflix hace ya más de 3 años, que cuenta la historia del primer samurái africano de todo Japón. Estará en la plataforma el próximo 29 de abril. Por supuesto, Mapa será la que se encargue de este proyecto, que, eso sí, no sé la duración de cada uno de estos todavía, pero sólo contará con 6 episodios. Eso sí, con suerte de increíble calidad cada uno de ellos. Pero como ya comenté anteriormente, no será muy realista. En cuanto a contar la historia, pues eso, del primer samurái africano en Japón. Dado que este se encontrará con magia, mechas y, pues como no, samuráis. Pero sí, sí, tiene samuráis y mechas, y además de Mapa y sale en formato de OVA, es muy difícil que no salga algo muy bueno de aquí. Divertido anime sobre señores demonio, pero que salió antes de que los señores demonio estuvieran en todos y cada uno de los malditos animes, va a tener una inesperada segunda temporada. Sí, el del rey demonio, que en vez de viajar a un mundo de fantasía, viaja a la realidad y se pone a trabajar en un McDonald's. Vuelve 9 o 8 años después. Con su reparto original y del estudio aún se sabe poquito, pero el estilo no se ve particularmente cambiado, comparándolo con la antigua. Y de un señor demonio que decide meterse en un baito en Japón y servir las mejores hamburguesas con queso por un euro de 30 del anime, vamos a Anunciada también su segunda temporada, o sea que vuelve Anos Baldigold y su muy excesivo nivel de poder. Repite todo el reparto del anterior, así como con Silverlink como estudio de animación. Y además, como noticia puntera, la serie no será de 12, sino de 24 episodios, aunque la van a partir en dos. Por lo que lo que estamos anunciando aquí realmente es su segunda y tercera temporada. ¿La ha metido en el top? Creo que no la ha metido en el top, ¿cierto? Espero no haberla metido en el top. Helsing, atención, el Life Action. Amazon Studios, que no sé si tiene algo que ver con Amazon, y si es que el Life Action será para Amazon Prime o algo así, está trabajando en la película de imagen real que adaptará el manga de Helsing, con el guionista de John Wick. Bueno, las dos van de tiros, así que... Eso sí, no esperéis más datos al respecto porque todavía no hay nada de nada. Así a primera vista... Bueno, no es de las adaptaciones más complicadas de realizar. Eso sí, todo el manga en una película siempre es algo complicado de imaginar. Y de esta noticia de dudosa felicidad vamos a una que, aunque aún entre las sombras, posiblemente sea una gran alegría para el mundillo. Spy por Family, uno de los mangas que más popularidad está ganando últimamente, está recibiendo rumores sobre su próxima adaptación al anime. Ya están reservando los dominios, los nombres de las redes sociales, etcétera, etcétera. Aparte de que, pues no tendría sentido que no recibiera la adaptación con la fama que está ganando, la verdad. La serie lleva siendo publicada desde el 2019, contando ya con 8 volúmenes recopilatorios y poco más, de momento solo rumores. Hace un tiempo, muchos, muchos, muchos años, un par de películas crearon una saga increíble de ciencia ficción apocalíptica. Se llamaban Terminator, y bueno, tiempo después llegó la tercera película y todas las demás, y... ... ... Todo se hundió. Pues ahora Productions IG prepara un anime de Terminator junto a Netflix. No sé si es una buena o mala noticia, la verdad, dado que no se sabe mucho más al respecto. Si volverá a la historia original, si seguirá expandiendo la historia, si seguirá expandiendo la historia sin mucho sentido, pasando del no hay destino, al pero por supuesto que hay destino, toma cabeza nuclear. No hay tan poco fecha, ni... Vaya, la mayoría de las noticias de hoy están muy carentes de datos. Sobre la serie de la cual finalmente sí tenemos muchos más datos es BB, Flowered A Song, con su primer tráiler, y mucho más de este nuevo proyecto original de la mano del creador de Red Zero y Wit Studios. Se va a estrenar el próximo 3 de abril, y vamos finalmente con su argumento. La cosa va de inteligencias artificiales y viajes en el tiempo. La primera inteligencia artificial es creada dentro de un parque de atracciones, que combina tecnología, fantasía y demás elementos para el disfrute de su público. Esta primera inteligencia artificial de la historia canta y actúa en este parque, hasta que un día otra EA llega de 100 años en el futuro y le informa de que ha llegado para ayudarla a impedir la guerra que ocurrirá entre las EA y la humanidad en un futuro. Hmm... Pues también me está sonando bastante a Terminator esto. Por lo demás, y lo que hemos podido ver en el tráiler, mucha muerte, destrucción, mucho escenario detallado, preciosa animación y tendrá mucho, 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 mucho texto como ya nos tiene acostumbrados, o quizás... De lo que estoy seguro es que tiene todo lo necesario para crear un gran anime. ¿Saben quién también tendrá un anime al final 300 años después de su nacimiento? ¡Hatsune Miku! Curioso, muy curioso. Krypton Future Media, que parece ser es la empresa que controla todo lo relacionado con la idol virtual, comentó que entre todos los nuevos proyectos de Hatsune Miku, uno de ellos era finalmente un anime. Aparte de, parece ser también mangas y otros elementos. Este anime estará ambientado en el universo de Vocaloid, o bueno, en el de Hatsune Miku, lleno de canciones y historias sobre esta. Por supuesto, y como ya es costumbre en este CalAnime News, no hay ninguna noticia ni datos al respecto. Solo... Su existencia. Sunrise, especialistas en mechas, pero sin tocar el CGI, y de los pocos estudios que aún practican este estilo de animación en los gigantescos mechas, anuncian un nuevo proyecto original, que se ve... realmente bien. Bueno, a ver, como todos los animes de mechas de Sunrise, por supuesto, 100% Gundam Style. Y este sí despierta en mí un poco el interés por este abandonado género últimamente. La historia de momento no se aleja mucho de lo convencional. El mundo se repartió entre cuatro grandes bandos, y Japón es un campo de batalla. Allí, varios adolescentes pelean por la libertad de su país y la supervivencia. Aparecen un par de personajes chibis, que según parece son inteligencias artificiales para la batalla. Comento esto porque puede a primera vista darle un toque más infantil a la serie de lo que realmente llegue a ser. Aunque para comprobar esto, habrá que esperar al estreno. Y ahora finalmente, veamos todo lo relacionado con el gran estreno de Evangelion 3.0 más 1.0, Earthrise Upon a Time en Japón. El cierre de la saga de películas de Evangelion que acaba de ser estrenado este 8 de marzo. Joder, mis planes de retrasar la película hasta poder viajar para allí fracasaron completamente. No tengo las cifras como para compararlas con lo que ocurrió con Kimetsu no Yaiba, aunque no creo que haya podido ser proporcional. De momento la película atrajo a más de 2 millones de espectadores a lo largo de todo Japón en su primera semana. Lo bueno es que los estrenos en Japón se pueden quedar meses y meses y meses en la cartelera, por lo que quién sabe, quizá para final de año aún siguen algunos cines. Por supuesto la película ha hecho que los elementos relacionados a esta triunfen a la par que ella, como ha sido el caso de One Last Kiss, el tema que compuso Utada Hikaru para la película. Y entre otras cosas también se emitirá este 22 de marzo un documental sobre Hideaki Anno, creador de Evangelion y como han sido estos 4 años trabajando en la última de las películas. Durará 75 minutos y por supuesto se podrá ver a través de la televisión japonesa. Por mi parte no he mirado absolutamente nada de la película, ni de los adelantos, ni nuevos trailers, etcétera, etcétera, por lo que solo queda esperar a 1. que salga en buena calidad y poder ver la subtitulada, o 2. escapar, secuestrar algunos cuantos transportes, llegar al país sin que nadie lo note para poder infiltrarme en alguna sala del cine y ver la película. Y hasta aquí este canal Anime News, lleno de noticias, bastante rápidas, con poquita información, pero interesantes todas y cada una de ellas. Ahora tocan los estrenos Primavera 2021 y para estos no pienso llegar tarde. ¡Hasta la próxima!